Feri Ha, ¿tienes tiempo mañana? Sí, a mediodía. Muy bien, paso por ti para trabajar en el proyecto y te regreso. ¿A dónde iremos? ¿No te han enseñado algo llamado estudio de mercado? Se realiza en la calle. Está bien, nos vemos. ¿Y ese hombre? ¿Qué te decía? ¿Cuál? Estamos trabajando en un proyecto. ¿Qué proyecto? Es un proyecto para una clase. ¿Así que es tarea? ¿Acaso hacen la tarea juntos? Jalil, ya vámonos. Esto no me está gustando, Feri Ha. ¿Qué cosa? Lo de las tareas. Que hables con ese hombre. No me gusta. No entiendo, ¿qué me quieres decir? Ahora estás comprometida, Feri Ha. Debes tener cuidado en cómo actúas y tratas a tus amigos. ¿Qué es lo que quieres si esperas de mí? Espero que actúes como una mujer responsable y comprometida, Feri Ha. No verás de nuevo a ese hombre. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo te atreves a interferir en mis estudios? ¡De ninguna manera! Tus estudios, pero yo... Así no podré. Mejor me voy sola. ¡Suscríbete al canal! Te dije que... Que un día deberíamos escapar. ¿Lo recuerdas? Que debíamos dejar todo y a todos. No quiero recordar. ¿Y si solo conduzco... Y nos vamos? ¿Qué harías? ¿Me detendrías? No seas ridículo. Tranquila. No he olvidado que ya no me amas. Detente. No tengas miedo. Emir, detente, por favor. No podemos trabajar juntos. No podemos hacer nada juntos. No lo haré aunque repruebe. Sí. Sí, dirá. ¿Emir? Hande Hande, ¿dónde estás? Emir, no me encuentro bien Por favor, ven por mí Estoy en Riva Te daré la dirección ¿Emir? ¡Gracias! Viniste Viniste por mí Vamos, Hande Mira, tu mamá, Koray Todos están muy preocupados Vámonos ¿Y tú? ¿Tú te preocupaste por mí? Anda, Hande ¿Sabes qué? Con nadie he hablado Ni con Koray Ni con mi madre Ni Nehir Emir Nada más te he llamado a ti Solo te llamé a ti, Emir Está bien, Hande No discutamos Hablamos en el camino Anda Está bien Tengo que ir por mis cosas Estás Tomada, dame las llaves Para que yo maneje Después mando por mi carro Ven Con cuidado Con cuidado Emir ¿Me perdonaste? ¿Me perdonaste? Hablamos de eso más tarde Solía odiar a Ferija Te hechizó Siempre inocente Especial y diferente Estaba tomada No sabía lo que hacía Pero las siguientes veces Sí sabía lo que hacía Así que no me puedes culpar Por lo del paparazzi Los vi Y entonces pensé Que en verdad Había algo entre ellos Contraté un paparazzi Para mostrarte Cómo te engañaban ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Estás detrás De esas fotografías? Emir Hasta Coray Me perdonó ¿Por qué tú no puedes? No puedo creerlo ¿También hiciste eso? Emir Por favor Ten piedad Te lo suplico Por favor Perdóname ¡Emir! 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 Un terrible accidente vehicular conmocionó a la sociedad de Estambul El hijo del famoso empresario de la vida nocturna de Estambul Emir Sarrafoglu tuvo un accidente de auto con la hija del hombre de negocios Adnan Hesgin Hande Hesgin El hecho de que aún no hay declaraciones formales sobre su estado ha desatado una serie de rumores muchos están preocupados por la vida de Sarrafoglu y Hesgin Mi bebé... Mira como duermes... como el día... como el día en que naciste hijo mío ¡Emir! Tú... me necesitaste y ahora te necesito ¡Despierta cielo! ¡Quédate con nosotros! ¡Emir! ¡Despierta! ¡Despierta, hijo! ¡Unal! Está durmiendo Duerme como un bebé Señora, no me dejarán entrar a verlo, ¿verdad? Creo que si supieran el bien que le harías, te dejarían hacerlo Vamos Hablaré con el doctor Estoy segura que va a entender Ya le hablé de ti Y le dije que estás aquí Anda, ve a cambiarte rápido No lo hagas esperar más Anda Muchas gracias Cámbiate Mira, estoy aquí Aquí Abre los ojos Mírame Te quedarás conmigo Tenías razón Nuestra relación era ridícula Me desharé de todo lo que nos hace daño Lo arreglaré todo Te he mentido Lo hice mirándote Te mentí Sentía Sentía Que moría con cada mentira Me alejaba de ti Ahora todo esto Parece tan estúpido Solo tienes que despertar Solo tienes que despertar Despierta Me desharé de todas Por las mentiras Por la verdad Solo tienes que despertar Y yo estaré para ti Siempre estaré contigo Siempre estaré contigo Sincronización ¡Sincronización! 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 ¡Gracias!